¡Hola, Enralados! ¡Carlo, que entiendes por no decírselo! Esto no está pagado con dinero. Luego tenemos también a Nacho Gea con su reto. Marimar Martín, que se ha ido a casa de Marta Ibrahim. Y eso hay que verlo porque es un disparate asunto. Oye, por favor, antes de empezar el programa. ¿Es verdad que la hemos fichado? Sí, la hemos fichado. Sí, sí, está con nosotros. Y hoy sale por primera vez. Pero Ana, 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 no digas quién es. Ni se te ocurre decir quién es, que es una sorpresa. No digas quién es. Carlos, Carlos. Ana, no lo digas. Ustedes se están preguntando, ¿y a quién hemos fichado? ¿Quién va a salir por primera vez? Pues, ah, cuatro y media enralado. ¿Se siente? ¡Qué malo soy! Buenas tardes, enralados. ¿Qué tal están? Bueno, hoy tenemos un programa espectacular. Eso sí, les voy a pedir, por favor, que me echen un cabo. Porque tenemos una persona... No, no, no me refería a esto, compañero. No, que me echen un cabo porque tenemos a una compañera nueva. Una persona con cuerda para rato. Y más fantasía que una película de Disney. Así que recibimos desde la Maxoratas de Fuerteventura a la gran, grandísima Rosy Polín. Hola, Rosy, querida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Ay, Jorge. Ay, Jorge. No vamos a trabajar. No hay enanitos y la manzana es de color verde. Pero el cuento es mío. Ay, qué alegría tengo, de verdad, de que cuenten conmigo en enralados. Hoy, desde la isla de Fuerteventura. Diez preguntas en un minuto sobre Disney. A ver si me encuentra alguien y se va a llevar un buen regalazo. I hope, I hope, no vamos a trabajar. La, 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 la. Vale, qué cuento tiene Rosy Polín, qué grande. Pero ¿saben lo que pasa en los cuentos? Que entre el inicio y el desenlace, pues siempre está el nudo. Y claro, cuando tienes un nudo, algo así trancado, atravesado, que no puedes solucionar, ¿qué haces? Pues llamas a la gran Marimar Martín. ¡Holi, Persony! ¡Holi, Persony! Marimar, ¿qué tal? Marimar, ¿cómo estás? Marimar, que tengo un lío, Marimar, y no lo puedes solucionar. Marimar soluciona todo. Marimar grande y soluciona todo. Tú no te preocupes, que yo te lo soluciono todo. A ver, oye, me dijeron que también tenía un enredo Marta Ibrahim y fuiste a su casa. Fui a casa de Marta Ibrahim, pero Marta Ibrahim... ¿Sí? Pues vamos a ver cómo le fue a Marta y a Marimar Martín. Qué guapa estoy. Bueno, Marimar, esta es la camiseta del problema que tienes que arreglar, ¿vale? Bueno, ¿y esta tienda? ¿Qué tienda? Esto es un vestidor, se llama vestidor. ¿Eso es una tienda? ¿Pantalones? Por lo menos 40 pantalones. ¿Todo de todos los colores? Pero está en el problema, cariño, que te he llamado, que tengo una urgencia. Es demasiada ropa. Ahí tenía por lo menos más de 500 piezas de ropa. Bueno, Marimar, lo conseguiste. Lo conseguí. Marimar consigue todos los trucos. Marimar es grande, Marimar. Grande siempre, grande. Siempre. Muchas gracias, Marimar. A ti, mi amor. Gracias, mi niña. Venga, hasta ahora. Claro. Chao, chao, Marimar. Hasta luego, mi niña. Yo les digo una cosa. A ustedes les va a parecer raro, pero la persona más cuerda de este programa es Marimar. ¿Y por qué? Porque ahora viene Babi Solano. Y Babi hace cosas de, ¿qué le digo yo? De Babi Solano. Vean. ¿Es mejor la vida de soltero o la vida de pareja? Estoy sin pareja. Llevo tres meses casado y tres meses soltero. ¿Cómo? Yo la vida de soltero la llevo muy bien. En pareja. Soltero, soltero. Eres mía, ¿por qué soltero? ¿Qué eres? Porque tienes más libertad. ¿Usted está soltero? No, tengo pareja. Bueno, yo me niego a responder esa pregunta y lo digo delante de mi abogado. Les digo una cosa. En Enralado siempre estamos pensando en rizar el rizo y tensando la cuerda, pero un día la vamos a romper. Sobre todo Nacho es ella con sus retos y este es el que tiene hoy. Tela, ¿eh? Bueno, ahí lo están viendo. Esta chica tiene que ponerse de pie sin utilizar las manos. Ahí lo tienen y lo consigue. Yo no sé si Nacho lo conseguirá. Yo sería incapaz de hacerlo hasta con las manos. Y ahora estoy pensando una cosa. Ustedes se están preguntando, ¿pero qué puñetas hace este tío con una cuerda en todo el programa? Pues muy fácil, porque hoy en este programa quiero que ustedes se queden atados a la pantalla, igual que nuestros colaboradores, porque con todo preparado, aquí comienza... ¡Enralado! Mojopicón, 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 que grande cacocenante. Buenas tardes, Enralados. Aquí estamos una tarde más, trayéndoles cachondeo y diversión a partes iguales, o no, como dice Ana Trabadelo, y por decir Ana Trabadelo. Buenas tardes, querida Ana Trabadelo. Pero lo digo al final, no al principio, ¿eh? No, 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 me aprendo el programa, te das cuenta, qué burro, qué burro. Bueno, oye, qué colorida está nuestra Jessica Denise esta tarde. ¿Has visto? Llevo todo el color del mundo y un poco despeinada, pero a ver, no es que no me haya dado tiempo a peinarme, sino que tengo efecto mentonera. Ah, o sea, sí, con tonos pastel, ¿por qué será que Jessy Tartas tiene tonos pastel? Pues no lo sé, no lo sé, ese era un poquito en Paragosa. Oye, en Paragosa, bueno, quien también viene guapísima, esta querida Marta Ibrahim. Yo, como hace mucho viento, me recogí el pelo, ¿no? Como ya va despeinada, yo pelo recogido para que no se me metan los ojos. Ay, muy bien, y hay quien lleva el pelo de punta y quien lleva camisas haciendo homenaje. Y creo que mi querido nieto Carlos Ventura le está haciendo un homenaje al doctor Ramallo, ¿puede ser? Al doctor Ramallo, a mí tampoco me dio tiempo de recogerme el pelo, como habrá podido ser. Ay, yo metí los dedos en el enchufe porque es así de... Pues no te quejes que lo tienes negro. Soy así, soy así, no lo puedo evitar. Vienes muy noventero, ¿no? Vengo muy noventero y cuidadito porque hoy tenemos una sección, Jorge, que es canela en rama, porque vamos a empezar hablando de un tema húmedo, ¿vale? Como se los estoy contando. ¿Cómo? Sí, 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 para poder entender el por qué. Porque hay gente que tiene complejo de sirena, como por ejemplo la primera protagonista del primer vídeo de la sección de hoy, que tiene la genial idea de ir a la piscina con un elemento que a mí me da que no es muy habitual, unos tacones. Ahí lo están viendo ellas, dándolo todo, animadora de fiestas por la mañana, nadadora bíblica por la noche, o podemos dejarlo solo en nadadoras, nada por delante, nada por detrás, todo el mundo sabe que lo hacía. Yo creo que eso es parte de la coreografía, ¿no? Tiene pinta. Hombre, yo salgo toda digna, pero ahí yo me pido ahogarme, ¿sabes? Contante no sacar la cabeza del agua. Es una peli de Almodóver, tacones mojados, ¿eh? Tacones mojados. Me pasa eso y salgo salpicando. Primer trabajo. Salpicando se quedó también la muchacha del vídeo que van a ver ahora porque le ha faltado calcular un poquito mejor la distancia y eso que solamente tenía que hacer una cosa, saber dónde poner los pies. Otra cosa no, pero ahí lo están viendo. Carrerilla ha cogido un poquito. Lo que pasa es que esos tres kilómetros que ella tuvo que intentar correr, me da que fueron pocos. Pero encima estás feliz, se ríe. Se ríe llorando. Mira, 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 se ríe. Yo creo que la pobre chica tiene miopía, ¿no? Como que no ve bien. Yo viendo el accidente ahora entiendo por qué en educación física nos hacían saltar vallas. Sí, un poco para la vida. Vaya por Dios con el golpetazo. Quizás a esta chica le habría venido muy bien ir a clases de natación, que es precisamente lo que han hecho las siguientes personas que van a ver porque fíjense lo que les ha ocurrido. Le ponen voluntad y empeño, pero cabeza la han puesto poca. Claro, tal y como están viendo, el monitor ayuda a esta chica a hacer o a intentar hacer una entrada triunfal al agua. Lo que pasa es que ella no lo ve muy claro, pero eso sí, está dispuesta a sacarle toda la rentabilidad posible a sus clases de natación. Carlos, no lo llames torpesa, llámalo miedo, porque ahí hay mucho miedo. Hombre, viendo lo verde que está el agua, igual yo sé lo mismo. Era lo que te iba a decir, miedo de tirarse a la piscina, que sale como el pescado de los Simpsons ahí. Ahí, rabiativo, fiquito cloro a esa piscina, por favor. Claro que sí, cariño. Qué depresión el profesor, ¿no? Pegarte cinco minutos enseñando una posición para que luego hagan eso. Madre mía. Macanas, Marta, macanas. Macanas, sí, macanas de panada. Macanas, tirarlas de cabeza. Ay, de verdad. Vamos a cambiar ahora de tema porque vamos a hablar de la obsesión con la belleza. Aunque ustedes digan que no, seguro que muchos son esclavos de esta corriente para vernos espectaculares diariamente. Que no, te digo yo a ti que sí. Yo sí, Carlos, yo soy un esclavo de la belleza. Pero, ojito, porque hay veces que se nos va de las manos las cosas y ahora la última moda ha sido ponerse las bembas, como diríamos en Canarias, como un besugo. Ahí lo están viendo. Eso es la nueva moda que consiste en, a través de ese pez de plástico que están viendo, se lo ponen en la boca, les aguanta la circulación y consiguen unos labios que supuestamente hacen un efecto de Kylie Jenner. Yo creo que no, que Kylie Jenner está un poquito mejor. ¿Verdad, Martita? Vamos a ver, eso es como cuando vas al dentista, la primera es como cuando vas al dentista y tienes anestesia y se te quedan los labios así. Eso es lo que te digo, que se te queda que no la puedes mover. En cualquier caso, en cualquier caso les ha salido el rollo a pedir de boca. Eso no puede ser sano, parece que te pegaste con una ventosa, tío. No, pero eso en vez del pescado, eso no lo consigues dejándote caer de boca de frente en tu casa, se ¡boom! Y te dura más. A mí no me hace falta, porque esta es de por vida. Ahora que dice que te dura más, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo dura eso? Por Dios, qué horror. Tiene que durar poco, porque eso es una cuestión de presión, con lo cual ahí no hay circulación. Yo creo que en un ratito se te puede... Amiga, dura lo que dura, Marta. No me lo creo, eso tiene que tardar en irse un cacho, ¿sabes? Porque ese labio, madre mía. Qué horror. Bueno, lo que es impresionante es que hay gente que quiere aumentar sus cosas, otra gente quiere reducirla, como por ejemplo este señor que tiene complejo en su nariz, y en vez de aceptarla, ha decidido hacer lo que van a ver. Pues sí, no están viendo cosas raras, ha decidido tatuarse la nariz, porque él ha creído que la mejor forma de afinársela, o disimularla en este caso, era ponerse, plantarse una raya negra enorme. Pero mira, ahora está. Yo de verdad, mi padre siempre dice que todos los días sale un tonto a la calle, y este señor fue el que le tocó. Mira, te voy a decir una cosa, aparte de que se ha pasado un poco de la raya, ahora está sentenciada a tener que ir caminando por calles oscuras, porque si no se le va a ver la raya. Y de perfil, todo el día ese hombre es de perfil, para que no se le, o sea, es absurdo. Vamos a darle un consejo a este señor, Jack, mira, coge la paguita, y en vez de hacerte la raya negra, te opera la nariz o mío. De verdad, que la estupidez humana no tiene límite. Esto tiene que ser broma, ¿no? Esto no puede ser verdad, porque si no, esta gente nos roba el aire, ¿sabes? Sí, nos roba el aire, nos roba el aire, Jessica, tú lo has dicho. Yo no lo entiendo. Pero cuidado, porque esta no es la única locura que me he encontrado con la obsesión a la belleza, porque hay gente que, bueno, mujeres en este caso, que les resulta muy complicado el ponerse colorete, todas las mañanas, y ha decidido hacer como el señor anterior, tatuarse también. Se ha tatuado el colorete en sus mejillas, pero es que, ojo, también se lo ha hecho en la nariz, porque entiendo que quería tener el efecto quemado que tanto le gusta a la gente que viene a visitar. Nuestra maravillosa, en la Canarias, el efecto gris. Sí, sí, como eso es un tatuaje. O sea, es una mezcla de Heidi y de Abiel Nomo tatuado. Mira, yo entiendo que esto es para ahorrar tiempo maquillándose, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que se tatúa la raya del ojo o los labios. Esto no tiene explicación ninguna, ¿me entiendes? Porque esa pobre señora luego se maquilla y se tiene que volver a poner colorete, porque se queda con cara de culo, ¿me entiendes? No lo sé, a mí y a mí de hecho no me entra en la cabeza, la verdad. Pero toda la vida es como si se hubiese quemado en el Médano, ¿no? Las Teresitas, las Américas. La Restinga también, el efecto Restinga es un poquito más tostado. Si quieren un efecto natural, yo les recomiendo a todas las mujeres que se hacen estas cosas, ¡que se hagan autónomas! Y yo dije, ¡ay, no es el sol! Es más natural. Ahí tienes razón, ahí la llevas, Ana. Ay, Dios mío, de la obsesión de la belleza vamos a pasar a la obsesión por el teléfono móvil, porque fíjense la broma que le ha hecho este chico a su novia, mandándole un WhatsApp con una foto de su teléfono diciéndole que se le ha olvidado en casa. La gracia de esta historia es que lo que ella no se ha percatado, de lo que ella no se ha percatado, es que le están grabando con su teléfono móvil y es incapaz de ver qué es el suyo. ¿Alguna vez les ha pasado esto de esto que tienen las gafas puertas y dicen dónde está las gafas? Por supuesto. O está buscando el móvil, te está yendo de casa, cogiendo la llave, está buscando el móvil y realmente estás hablando por él. ¿Sabes? Eso nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado 20.000 veces, o tenerlo haciéndome un vídeo y decir, ya, el móvil y el vídeo. Es viste del primer mundo, eso que tienes. Sí, buscando la cartera y la cartera en el bolsillo. ¿Dónde está la cartera? La mochila, la mochila fuerte. Yo no me puedo ir sin la mochila. La mochila con piedras y todo. Como no puede ser de otra forma, la historia aquí no termina y ella no va a dejar que este pequeño traspié le deje seguir haciendo el más estrepitoso de los ridículos. Tiene que ir, yo no sé, tu móvil aquí no está. Juan, vamos a ver, me han mandado una foto de que te hagas mi móvil. María, tienes el móvil a mano. María, ¿qué haces? Tiene el móvil a mano, te manda la foto, pero no tiene el móvil a mano. ¿Qué haces? Me voy y anda. Anda que... A lo mejor tampoco lo veo muy bien porque ahí es donde estaba su teléfono, realmente dentro de su bolso. Hasta el gato hizo, ¡mieee! Como diciendo, ¿dónde vas? ¡Mieee! Tremenda la historia, ¿eh? Como no la por el año. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahora no se pierdan a esta madre que llega tarde a coger la guagua. Su hijo le llama para decirle también, como la protagonista anterior, que se ha dejado el móvil atrás. ¿Qué haces? Mi amor. ¿Auxerle Marquesia? Sí. ¿Y usted contestó desde dónde? Desde el celular y que iba por allá, el puente del bus. Bueno, ¿de dónde es el celular? ¿Se me lo tiene? ¿Dónde está, pues? Yo no lo tengo. ¡Valo ahí, ahí está! A mí es que me parece tremendo. Yo no sé cómo no se da cuenta la gente. A ver, el nivel de pedrada, lo siento, ¿eh? De esta señora es nivel Dios porque, vamos a ver, tú te puedes dar cuenta al momento, pero es que esta señora se ha pegado un rato con el móvil en la mano. Toda esa, pues. El hijo la podría haber llevado a donde sea, que la pobre tenía que coger la guagua. Miren, ¿a mí sabe lo que se me ha pasado? Ponerme a contestar un audio. O sea, escuchar una nota de audio y a lo mejor mi hermana diciéndome algo y yo, no, Marta, pero déjame, pero déjame, es que no te calles, no hay respeto. Y era una nota de audio. Y era un audio y fue contestándole el audio. Sí. Bueno, el traba despiste. Ella quería interactuar con el audio. Muy bien, muy bien. Es lo que tiene, habla por los codos. Bueno, de este hijo que le ha hecho pasar un mal rato a la madre, vamos a hablar de un padre y una hija que se han compinchado, en este caso, contra ella. Porque fíjense en la historia, han decidido sacarle partido a sus disfraces de carnaval para sorprender a la señora. Claro, ahí están viendo cómo ellos se preparan, se disfrazan para darle un susto a esta pobre mujer. Han apagado la luz y ahí es cuando llega ella y se lleva. Tremendo susto. A mí, a mí. A mí, a mí. Qué horror. Si se me aparece este señor así. Se quieren deshacer de la madre, definitivamente. El susto se lo pueden llevar ellos cuando hay que reanimarla. ¿Sabes? El susto lo van a tener cuando la madre vaya al armario y saque la escopeta, con toda la razón del mundo, además. Yo te doy una cosa. Pero es que con sonido incluido, ¿sabes? Con el boom de ese. A mí, yo me caigo pieza. A ver, yo te digo que yo me quedaría en el sitio. ¿Qué dices? A mí un susto de eso. Y más allá del susto, el montaje que han hecho en el vídeo, me encanta. Y la chiquilla, ¿eh? El zoom de la monja. La chiquilla cogiendo recortes. Estos son sustos en casa, pero ahora fíjense porque también hay gente que se asusta en los supermercados y en este caso lo hacen con nada más y nada menos que con pistola. También es cierto que lo máximo que le puede pasar a esta mujer, no se preocupen en casa, es que termine de agua hasta arriba porque, como están viendo, es una pistola de juguete. A mí, sinceramente, este señor que a donde lo están viendo está metido dentro de una de las neveras del supermercado. Yo creo que, sinceramente, merece la pena cogerse un resfriado nada más que por ver la cara de la gente. Es buenísimo. Hombre, el tío es muy fresco, ¿no? Porque es la broma de la nevera. Mira, a mí lo que más me gusta, sin duda, del vídeo es el... ¡Piu, piu! El sonido, el sonido. A mí esto me recuerda a una cosa que me pasó en mi casa, tío. Me dan un taladro y yo me enraro todas. Y fui a colgar una cortina en la ventana del baño y me salió un geyser que me tumbó hasta la... ¡Ay, picaste la tubería! Señores, señoras, por favor, que sepan por dónde va la fontanería, por favor. Porque la armada fue buena, ¿sabes? O sea, directa. ¡Bum! Claro, picaste la tubería y el agüita, pero para la frente... Mira que no había metros de pared, ¿sabes? Y vine a picar la tubería, pero, bueno, después se montó una estantería o lo que quieras. Es que uno vale para todo. Bueno, y ahora vamos a terminar, compañeros, hablando de una persona que ha tenido que pagar un precio bastante alto por gastarle una broma a su pareja. Yo habitualmente les recomiendo que las cosas que ven en mi sección no las hagan en casa, pero sobre todo si su pareja es de armas tomar o si se acaba de comprar una tele. Claro, porque eso es lo que puede ocurrir si les ocurre esto. A los señores se asustan, les da igual, 8,80, casi mueren los dos, ella da un infarto. Y él porque casi, claro, se come la aspiradora casi. Pero mira que es muy difícil reaccionar así, ¿no? Porque, Jopé, o sea, saltas, juegas un salto, pero la aspiradora... He visto reacciones, pero en otras situaciones. Ya, pero yo creo que se quedó sin tele, sin aspiradora también, ¿no? Sí, sí, no, no, vamos, vamos, esa tele tiene pinta de costar una pastita. Y a ella no la asustaba mucho, la verdad. Quien rompe todos los esquemas de la televisión es la persona que tenemos con nosotros, nuestra querida Rosy Polín, que se estrenó hoy en Enralado desde Fuerteventura con un concurso de películas de Disney. Ay, mi madre, Rosy, querida mía, ¿cómo estás, Rosy Polín? Hola, Jorge. Muy bien, ¿ya? Ya tengo a la primera víctima, no, posible ganadora de ese gran premio. Vamos a ver si es posible. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿De Disney sabes mucho? Sí. Bueno, pues en unos minutos vamos a saber si es verdad. Ay, ho, ay, ho. Cuatro, tres, vale, vale. Ay, ho, ay, ho Ay, ho, ay, ho Qué maravilla Ay, ho, es maravillosa Es para Ipolín Me encanta a Rosy Es para que leo una cosa Tener a Rosy Polín en el programa Es divertido Pero también es un reto Cuidado Un reto Como el que nos trae siempre Nuestro querido Nacho Egea ¡Oh! ¡Nacho! Ahí viene, ahí, ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Entré, te voy a terminar en la graciosa Nacho, cada vez que entras Yo pierdo años de vida, Nacho ¿Por qué, hombre? No, al contrario Conmigo vienes una segunda juventud Sí, sí, sí Corriendo, escapando Y yo también estoy viviendo una segunda Y hasta una primera juventud Porque, chicos Los retos virales que nos encontramos En las redes sociales La verdad Que hace uno recordar Cuando uno era joven Y hacía estas cosas tan maravillosas Pero es que el reto de hoy Es muy complicado Es muy complicado Porque tenemos que jugar Un poco con la elasticidad Ser un poquito lagarto Con el cuello Con las caderas Vean Bueno, ya lo han visto La chica se tumba boca abajo Y tiene que levantarse Con las manos en la espalda La chica Yo no sé si tú tienes cuello Para hacer eso, Nacho Yo tengo el cuello como un lagarto Como un camaleón Como un camaleón Bueno, pues vamos a ver Si, pero en qué Nacho Es capaz de hacer esto ¿Estás listo? No ¿Cómo que no? Estoy muy nervioso Pero venga, Nacho Para abajo, venga Tira, tira para abajo Vamos a ver la técnica Que va a usar A ver, Nacho ¿Cómo lo vas a hacer? Pues yo sería incapaz Ahí lo tenemos Está concentrado Vale, saca una pierna Para tener un punto de apoyo Perfecto Y ahora supongo que Mira, ahí está tirando Con la otra rodilla Y con la cabeza Está más colorado Con una cebolla de guayonge Eso va bien Y ahora ahí Las rodillas para adelante Para intentar meter Ahora las puntitas De los pies hacia atrás Y levantarse A ver, a ver, a ver A ver, que puede Que puede, que puede Y ahora arriba Arriba, arriba Vamos, tremendo Tremendo A la primera, Nacho A la primera, tremendo Masajito Oye, vamos a una cosa A la primera, ¿qué? Lo has hecho a la primera Porque te ha costado Porque estás colorado He estado tres semanas haciéndolo ¿Tres semanas haciéndolo? Tres semanas He ido al fisio Al fisio He gastado como 300 euros Venga, vamos a ver Si están bien invertidos Los 300 euros de Nacho En el fisio, venga Para mi madre Casi me matas Ahí a los compañeros La pobre Lucía Estaba intentándolo A ver La pobre Lucía ¿Vieron cómo era? Sí lo vimos Pues venga Al suelo todo el mundo Pero como si no Lo hubiésemos visto Porque yo primero No, todo el mundo He dicho Claro, hombre Si no, uno por uno Que la tele El tiempo es oro Hacia adelante, Carlos Mirándose a la cámara Mirándose a la cámara Hacia la cámara Bueno, yo estoy A ver si no te importa La cámara es la sombra oscura Que está ahí Venga Chicos, no se pueden mover Vale Las manos atrás Ni pueden dar la vuelta Me encanta Fantasía Venga A ver Mira, mira, mira Marta Ibrahim Mira, Marta Mira, Marta Mira, Marta Arriba, arriba del todo Marta, arriba del todo Mira Muy bien Mira, Marta Mira, y Carlos también Muy bien Mira, Jessica Toma Tenemos un traba problema Mira, míralo ¡Míralo! ¡Míralo! Muy bien Es decir, al no llevar pantalones Esto hace un daño No, no, no Parecía peor Uy, sí Parecía peor Nacho, a ver Este reto ha sido muy fácil Nacho Para la semana Que viene hay que complicarlo Tengo que hacer una aclaración Este piso Es un piso muy agradecido Ah ¡Claro! El piso Ahora es No El piso resbala Resbala Y nos ayuda Pero hagan ustedes En el salón de casa En la cocina En la redacción Y verán como cuesta Pues mira, hablando de redacción Hablando de redacción Nos vamos a Fuerteventura Con Rosy Polín Que se había quedado Con la primera concursante Rosy, mi niña ¿Todo preparado? ¡Ay, qué enralada estoy! A ver, a ver si se lleva ¿Tú sabes en qué consiste Este concurso? Sí, más o menos Contestar 10 preguntas En tan solo un minuto Sobre Disney ¿Me dará tiempo? No sé ¿Cómo te llamas? Claudia Claudia ¿Cuántos hijos tienes? Dos ¿Tienes dos hijos? ¿Pequeños? ¿De qué edades? Un bebé Y un niño de 3 años Pero yo voy a acertar Porque yo soy fan de Disney Joder, eres fan de Disney Fan de Disney No fan Sino, bueno ¿Estás preparada? Sí ¿Seguro? Más o menos ¿Y enralada? Enralada siempre Siempre, claro que sí Vamos allá Voy a darle al cronómetro ¿Cuál fue la primera princesa Disney? Ay, Blancanieve Sí ¿Qué dejó atrás la cenicienta? El zapato ¿Cuántos deseos te concede El genio de Aladín? Tres ¿Cómo se llama el pájaro Que acompaña al rey león? Ay, no me lo sé Que lo vi hace poco Ay, lo vi hace poco No me acuerdo No El rey león Venga, ¿en qué catedral Se refugiaba a Quasimodo? ¿En qué catedral? En Quasimodo Sí En Notre Dame En la catedral de Notre Dame Sí, ¿cuántas hermanas Tenía la sirenita? Dos ¿Otres? Ay, no sé Ay, Dios mío Qué mal lo llevo ¿Quién era? ¿Quién era el dueño De Buddy Butler? Eh, Andy Sí ¿Cuál fue la primera película de Disney? Eh, Mickey Mouse No ¿Cómo que no? No, no Qué alquita británico Famoso por su capa Compuso la banda sonora El rey león No El conno Ay, qué pena más grande ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es la tensión del momento Claro Seguro Los nervios Pero nosotros seguimos enralados Este programa es muy alegre Así que Ay, Rosy No, no, no Enrálate, enrálate Ah, me enralo, me enralo Nada, que me voy a buscar a otra persona Ay, me encanta Me enralo, me enralo A ver si Se acercan las preguntas en un minuto Lo siento Vale Pero seguimos enralados, Jorge Siempre enralados, Rosy Siempre enralados No Desde Fuerteventura Madre mía, qué loca está Oye, la sirenita tenía dos hermanas Porque al resto la pillaron en una redada De verdad, paso de reírme con esto No es nada bueno No le rías la gracia a la niña Dios mío Por favor Esto no puede ser Bueno, pues de Rosy Polín Que está loca como una cabra Nos vamos a otra persona Que también está, en este caso Loco como una cabra Nuestro querido Babi Solano Que ha salido a preguntarle Si prefieren La vida ¿Casado O soltero? Casado Yo Casado Enralado sale hoy a la calle Para hacer Una pregunta al pueblo Y es muy fácil ¿Vida de soltero O vida en pareja? ¿Tú qué opinas? Yo La vida de soltero La llevo muy bien Llevo tres meses casado Tres meses soltero ¿Estás solo? Tampoco es No, no, me gusta Tampoco Ah, yo como me gusta mucho La soledad Estoy sin pareja Soltero, soltero Madre mía ¿Por qué soltero, pero? Pues tiene más libertad ¿Tú qué estás soltero? No, tengo pareja Madre mía O sea Que tiene pareja Pero dice que lo mejor Es estar soltero Solterito mejor Bueno Como él nos está viendo Pedro ha preferido soltero Sí Qué lindo es ser soltero En pareja ¿Por qué? Porque estoy mejor así Nito, te quiero Nito Pues que te queremos ¿Qué tiene de ventaja ser soltero? Hombre Que me manejo como me da la gana Nadie me levanta Nadie me pregunta La hora que llevo Ni cuando llego Cuando no llego Me levanto como me da la gana Como lo que me da la gana Para mí Una libertad muy grande Salgo Entro Ahora Me da la gana ¿Qué más quiero? Le aparece ahora A un caballero Ay, ay, ay Ni el conde de la Vega grande Nadie Conde Que no hay nada que hacer Si estás con la persona adecuada En pareja ¿Por qué tienen los solteros Que están ahí ahora de moda? Pues No sé A lo mejor le gusta ahí De flor en flor Atención solteros Vean este momento Esta demostración de amor Para envidia del soltero Solteros Eso ustedes no pueden hacerlo Pues ya han visto La calle se ha manifestado Tanto los solteros Como los emparejados ¿Y dónde lo han visto? Pues aquí En el galado Uy va Que me ha salido un pareado Un pareado Qué maravilla Es tremendo Tremendo ¿Cómo que los solteros Eso no podemos hacerlo? Si lo hacemos ¿Cómo que no? Se entrega amor Ahí a rabudarles ¿O no? Se entrega amor A ver, Carlos Por curiosidad Tú sigues soltero, Carlos ¿Nietito? Luego te lo cuento Uy, luego me lo cuento Uy, uy, uy Oye, tenemos exclusiva No hay ninguna exclusiva de nada Porque esto no es un programa de noche Y no se paga tan caro Como para hablar de mi vida privada ¿Cómo que no? O no nos entregamos O no nos entregamos Luego te lo cuento ya Uy, 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 uy Aquí huele, huele Aquí hay tomate Como decía uno en la tele Pero a ver, aquí hay un problema De conceptos Que es que la gente se cree Que en pareja se pierde la libertad Y eso es absurdo Estoy de acuerdo contigo Es verdad Eso es absurdo A mí me gusta más vivir en pareja Pero eso sí Con la libertad de ahora Claro No, Ana tiene razón Viviendo Qué compromiso Cuando vives en pareja La libertad no se pierde O sea, no No, no, no Uy, uy, uy La que me va a caer Cuando llegue a casa La que me va a caer Yo creo Pon la palpa a remojar Yo creo que cada vez es más difícil Vale, bueno Marta Ay, por favor Cada vez es más difícil Cada vez más difícil Pero porque cada vez Somos más exigentes Sí Oye, difícil Difícil para ti, Marta Difícil creo que ha sido Sí Porque tuviste a Marimar Martín En tu casa Echándote una manita Sí Fue, sí, complicado Y fue complicado Bueno, fue complicado Ustedes se imaginan a Marimar En casa de Marta No No Pues vean un pequeñito avance Porque es pa' verlo Esto no lo he hecho yo No, no, vamos a ver La camisa de Quiré Eso se lo presté a alguien Y se lo puso Y me la fastidió Vino del aire Tiene pata para caminar ¿Eso es tuyo? Pues, pero No me cuentes mi longa Tú la asuciaste ¿Vale? ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Cómo huele! Ella dice que te colonia Pero eso es de tufo ¡Sí, huele fatal! Pero está vieja con lo fina que es Bueno, Marimar Martín Una mujer que tiene más trucos Que Juan Tamarín Y ustedes una cosa ¿Necesitan los trucos de Marimar? ¿Les hace falta Marimar? Pues como se hacía en la tele de antes Me encanta hacer estas cosas Escríbanos, por favor Mándenos un WhatsApp Al número que van a ver en pantalla Ustedes nos escriben Y se ponen en contacto con nosotros Y Marimar Les echo una mano Miren, miren para que vean Una mancha que no sale Mira esta camisa, por Dios Problemas en el hogar Es que no hay maño Esa tan cara Enralados Tiene la solución ¿Y qué hago yo ahora? ¡Holi! ¡Personi! Envía un WhatsApp al programa Y te mandamos a casa A Marimar ¡No lo hay en camino! Los consejos más enralados Mira, mira Disfrotamos sin miedo Se pasa la agua por debajo Los tienes en la palma de tu mano ¡Qué asco! 618-219-641 Caramba, carambita, carambiruri Marimar al rescate ¡Hasta luego! Es la música Pues ya saben Marimar al rescate Lo veremos luego en casa La veremos en casa de Marta En un momentito Nosotros nos vamos a public Volvemos en nada enseguida ¡No se muevan! ¡Hasta hoy! ¡Personi! ¡Hasta hoy! Vete Sube a ese avión Papa Frita ¡No! ¡Me quedo contigo! Si no lo haces Lo lamentarás Quizá no hoy Ni mañana Pero algún día Te arrepentirás ¿Pero qué quedará De nosotros? Siempre nos quedará Pa París Muy buenas tardes Seguimos aquí en Ralados Y habíamos dejado a Rosy Polín Con una persona En Fuerteventura A ver si conseguimos Que se gane el premio Rosy Polín Querida mía ¿Cómo estás? Hola Jorge ¡Ay! ¡Qué enraladísima! Ya te veo ya Más que nunca Más que nunca Qué contenta estoy De formar parte De este equipo de enralados Ya tengo otra víctima Bueno, otra víctima no Depende ¿Cómo te llamas? José José Tú corres O haces deporte, ¿no? Sí, me dedico al mundo ese Sí ¿Pero te gusta el mundo Disney? Me encanta el mundo Disney ¿Te flipas? Me flipas De hecho Justo mañana Me voy a Madrid A ver un tema Disney Casualmente ¿En serio? Seguro Bien, ¿tienes hijos? Tengo dos ¿Tienes dos de qué edad es? Dos añitos y cinco añitos Dos años y cinco años Uy, a mí me da Que este está empapado ¿Está empapado? Hombre, he tenido que hacer Deberes ahora Para irme a terminar de semana ¿Sí? Sí, sí Empapado Pues aquí ya tenemos Otra víctima A ver si la acierta No sé yo Hay algunas preguntas difíciles ¿Eh? Pero nos vamos a seguir enralando Continuamente en este programa En nada volvemos Muy bien, perfecto Rosy Tú sigue ahí Empapá Y empapado Sigan los dos empapados Que volvemos en un momentito Porque ha llegado la hora De presentar a la mujer Que tiene más trucos Que es Juan Tamariz Ella es la gran, grandísima Marimar Martín Hola Buenas tardes Qué alegría De recibirlo a todos ustedes Oliver Soni Oliver Soni Oliver Soni Bienvenido, gracias Que me encanta enralado Que es un programa nuestro Que todo Alegría Alegría Energy Energy ¿Cómo es eso? Energy Energy, me encanta Porque Marimar es grande Marimar es grande Marimar es lo mejorcito Que hay en este programa Siempre, siempre, siempre Siempre Marimar Vamos ahora, vamos a ver uno No, no, si no lo presentes tú Jorge, vete ya el cariño Que presentes Bueno, yo me voy a mi casa Así que Marimar Y ya me avisan ya Para mañana por la tarde Bueno, quiero meter la pata Que el presentador Tiene su sesión Yo tengo la mía Pero la mía es la más grande Yo tengo mi sesión Ahí estamos, sí A ver, Marimar Marta Ebrahim Te necesito Marta Ebrahim me necesito Tenía un lío Te necesito y te llamó Pero me llamó Y después ve la cara de Marta Ebrahim Y ahí te hice todo lo que Ahí te hice Una imagen Dice que una imagen Vale más que mil palabras Ahí está Entonces, ya Pero siempre yo Marimar acude siempre Cuando alguien me llama Marimar siempre va Al rescate de las personas Pues vamos a ver Vamos a ver cómo acude Marimar al rescate En este caso Miren, miren, miren De Marta Ebrahim Háganle caso y miren La cara de Marta Ay, a ver que me pongo Para el evento de esta tarde Ay, la camiseta blanca Aquí Uy Pero y esto Esto es que se lo dejé A alguien seguro Porque yo Yo sudo colonia Por Dios Ay, qué puedo hacer Madre mía Que no me va a dar tiempo Marimar ¿Sí? Ay, Marimar Mi niña Menos mal que me coges el teléfono ¿Quién es? ¿Cómo que quién soy? Soy la Ibrahim La estilista de guardia Ay, mi niña linda Mi niña ¿Qué te pasó? Hoy tengo un evento Y me quiero poner Una camiseta blanca Que está manchadísima de sudor Necesito que me ayudes Que vengas a mi casa urgentemente Y que me ayudes a quitar esa mancha Que yo soy incapaz de quitarla Tranquila Que Marimar lo soluciona todo Venga, vale Vale, venga Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Vente para acá Tranquila Vuelve para allá Marimar Al rescate A ver si está esta mujer Marimar, menos mal que viniste Qué rápida Hola, mi amor Hola, per soni ¿Y ese estilismo de mecánica? ¿Esta llave inglesa? Esta llave Me ha hecho sufrir Mira, tienes donde ponerla No, mi niña Esta llave no Bueno, Marimar Esta es la camiseta Del problema que tienes que arreglar ¿Vale? Bueno, ¿y esta tienda? ¿Qué? ¿Cómo que tienda? Esto es un vestidor Se llama vestidor ¿Eso es una tienda? ¿Pantalones? Por lo menos 40 pantalones De todos los colores Pero está entraten al problema, cariño Que te he llamado Que tengo una urgencia Es demasiada ropa Ahí tenía por lo menos Más de 500 piezas de ropa Marta Reláj, así Reláj con Marimar Marimar soluciona todo Y es grande Marimar La más chacha Y la más grande del mundo entero Relájate Que Marimar te soluciona todo Venga Marimar grande siempre Pero esta mujer, ¿dónde está? Marimar 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 acechando la casa de Marta Acechando Estaba todo limpito La verdad que los colaboradores Todos tienen la casa bonita y limpita Yo creo que ellos se huelen Que yo voy ahí a la casa Cuando viene Marimar al rescate Dice Vamos a hacer limpieza Porque Marimar es una oficina Va a acechar Y estaba acechando detrás de la ropa Ahora que Marta no nos oye Ropa no tiene No, no Le decía John Peña Que tenía una tienda Y ese que no Que era un vestidor Yo no, es una tienda Es una tienda 40 pantalones De camisa, chaqueta Pero tenía una tienda Claro, porque es la estilista de guardia Ya tiene que estar siempre preparada Bueno, dejamos a Marimar ahí Golisniendo Golisniendo Siempre golisniendo Que es mi abuela también Noveleriendo Noveleriendo en la casa Pues vamos a ver la mano Que le echó a Marta Ibrahim ¿Y dónde se la echó? Al cuello Marta, antes de quitarte la mancha Te voy a hacer un par de preguntas ¿Tú trabajas en Influ? I, M Influ Con E Con B Yo soy influencer, cariño Esta señora es una cotilla Que me quieras tanto Esto no lo he hecho yo No, no, vamos a ver ¿La camisa de quién es? Eso se lo presté a alguien Y se lo puso Y me la fastidió Vino del aire ¿Tiene pasta para caminar? ¿Eso es tuyo? Pues, pero No me cuentes mi longa Tú la suciaste ¿Vale? ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Cómo huele! Ella dice que te colonia Pero eso es de tufo ¡Sí, huele fatal! Pero está pija con lo Mira qué es Ya estamos con lo de pija Que no soy pija Bueno, pues empezamos Vamos a colocar esto aquí No, Marimar, ahí no Que la encimera es muy delicada ¡Ay, ay! Esto es tesoro Esto es oro puro Es oro, oro, oro Porque todo lo quita Lo echamos aquí, mira Oye, Marimar ¿Qué mierda? Muchacha, que lo hagas ahí dentro Que me estás moviendo ¡Ay, ay, ay, ay! Mi niña, que es fina Y ahora echamos lo siguiente Porque eso tenemos que dejarlo Cinco minutos Echamos bicarbonato Lo puedes echar tú Esto es la mano usted Para moverlo Marimar estresa Y ahora echamos vinagre Muy bien, Marta Venga, venga, Marta Que se te vea Ya mezclamos estas dos cosas Bicarbonato y vinagre Mira cómo se está quitando Se está quitando, Marta Marimar la mejor Ay, Marimar, muchas gracias Mira, por fin voy a conseguir Ir vestidita de blanco Y que te dije yo, Marta La Marimar soluciona todo Todo, todo, todo A todo el mundo A lo que venía Lo ha conseguido Bueno, Marimar Muchas gracias Bueno, me alegro Que estés contenta No me invitó ni a un café No le he invitado ni a un café Porque tenía mucha prisa Marimar es grande Entonces para Marimar Un café no es nada Como yo suelte la lengua Madre mía Estás estilista Estilista soy yo Muy bueno, muy bueno A ver, Marta ¿Noto cierta tensión en el ambiente? No, a ver Tengo que Su trabajo de ir a quitar las manchitas Lo hizo bien Pero es un poco complicado Porque tiene mucho carácter esta señora Tiene mucho estrés Lo que pasa es que Marimar Cuando va al rescate Va a hacer las cosas bien Porque soy una profesional ¿Dónde está mi cámara? Cámara Es la que tiene la luz roja Marimar Oli persona Pero de Oli personi Lo más importante de todo Es colaborar, ayudar Entonces yo soy una persona Un poquito exigente Un poquito novelera Eso sí Pero siempre me gusta tener Mirar los rincones Mirar todo Y que tenga la casa bien Pero ella se quedó contenta Pero carácter tenemos todo Ella también tiene carácter Ella también tiene carácter La próxima vez te invito Pero me tomo una tila antes Mira Ah, una cosita Perdón Estoy manchada aquí del café No, no, no No estás más Pero escuché una cosa ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? Por favor ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? Es todo un disparate Ustedes Si quieren invitar a Marimar A un café Después de que les haya ayudado Ya saben lo que tienen que hacer Mándenos un mensajito Y tienen a Marimar al rescate Pero ya Una mancha que no sale Caramba, caramba Caramba, carambita, carambiruri Marimar al rescate Hasta luego Pues ya saben Personi Si quieren tener a Marimar Nos escriben Y para allá que va Bueno, Marimar, mi niña Ya saben Que toda aquella persona Que quiera que vaya al rescate No duden en llamarme El teléfono estaba indicado Ya saben Llamarme Que yo siempre acudiré a ustedes Grande Marimar Grande Marimar ¡Holi, personi! ¡Holi, personi! Bueno Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Marimar Ya he descubierto el secreto de Marta Para estar tan delgada Echar sequitas grasas encima El otro Me la echó Marimar Ahora te vas a ir Todo el mundo a llamar a Marimar Para que te echen la Se me revoluciona el cotarro De una grande como Marimar Gracias querida mía De una grande como Marimar A otra Rosy Polín Rosy, venga Vamos para allá A ver si por fin damos ese premio Hola Jorge de nuevo Ya lo tengo preparado aquí Al entrenador Al entrenador que se llama José José Seguro que sabes de Disney, José Yo creo que sí Vamos a intentar a ver si Ah, pero una cosa Antes de Con esas diez preguntas Antes de ir con eso Antes de ir con eso Me tienes que decir Si estás enralado o no A ver Hazme algo de que estás enralado Eso es Eso es Es nervioso No estoy enralado Estoy tenso Estás preparado Súper tenso Son diez preguntas Sobre Disney En un minuto ¿Seguro? Vamos, venga Dale Muy dispuesto te veo Muy dispuesto te veo Le doy al cronómetro Ya ¿Cuál fue la primera Princesa Disney? Blanca nieve Blanca nieve ¿Qué dejó atrás La cenicienta? El zapatito de cristal ¿Cuántos deseos Te concede el genio De Aladín? Tres ¿Cómo se llama El pájaro que acompaña Al rey león? Sasu No, mira que sabe ¿En qué catedral se refugiaba Guasimodo? No, te le damos ¿Cuántas hermanas tenía la sirenita? Seis Seis, seis, seis ¿Vamos? Seis ¿Quién era el dueño de Buddy Basler Year? Andy Andy, sí Sí, vale ¿Cuál fue la primera película de Disney? Blanca nieve ¿Qué artista británico Famoso por sus gafas Compuso la banda sonora Del rey león Elton John Elton John Elton John Elton John Un mundo ideal Un mundo donde tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Oye, qué máquina Qué maravilla Que haya ganado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí señor! Sí, sí, sí Chiquita potra Muy bien Chiquita potra Vamos a cantarla de nuevo Para celebrarlo Venga Un mundo ideal Un mundo donde tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida ¿Sabes lo que te has llevado? Enralado A ver Mira lo que te has llevado Te has llevado Nada más Y nada menos Que un bono Para dos personas Desayuno Toma que es tuyo Desayuno y spa En el gran hotel Bahía Real ¡Qué bueno! Muy bien El premio ¿Con quién vas a ir? Con mi mujer Bueno Bueno, bueno Nos enralamos igual Nos enralamos igual Bueno Jorge Aquí ya tenemos ganador Ya sabes Cuando quieras Cuesta conmigo Cuesta conmigo Que aquí ya estoy Nosotros sí que hemos ganado contigo Querida Rosy Polín Chao Reina Un besito Felicidades José Me gustó El pobre hombre Cómo lo trinco Al pobrecito Bueno Ha llegado el momento De ponerle un título A los vídeos En la sección De un José Ramallo Que hoy viene muy cambiado No sé por qué Lo noto diferente A ver Un poquito cambiado La verdad es que uno se ausenta unos días Y aparece como distinto Eso sí Mantengo Ah, que tienes música propia Claro, música tenis Sí, pero a ver Por favor María Cámbiame esto Porque la mía tiene más flow Ahí es esto, ¿no? Ahí está Ahí está sonando Pues venga Vamos a ponerle un título Eso sí Vengo un poquito cambiado Pero, compañero Mantengo el bigote La presbicia no La presbicia no Lo mío es conjuntivitis Pero la cuestión es ver mal ¿Vale? Jessy, hoy traje el pelo súper bonito ¿Te lo puedo tocar? ¿Te lo puedo tocar? Venga Vamos a darle caña Venga, primer vídeo Bueno Vamos, si les parece A comenzar esta sección Y bueno Les voy a recordar un poquito Cual es la dinámica A todos los que están en casa Y a mis compañeros Ustedes Les voy a poner una serie de vídeos Y ustedes lo que tienen que hacer es Poner el título Más original Creativo Tirar ahí un poquito de ingenio Y Tienes que ponerle el título A una película ¿Vale? Vamos allá Si recuerda una película Muchísimo mejor Así que Si les parece También pueden jugar en casa Vamos con el primer vídeo Bien Aquí lo ven Un señor está pasando Como quien pasa por un paso de peatones Y mira desafiante al coche Y se mete un farolazo Dios Cuando menos se lo espera Pero además a mí me hace gracia Porque mira como mira al conductor Como si estuviera pasando por un paso de peatones Y farolazo que te pego Tengo título Tienes el título Tengo título Yo también Voy a coger yo mi blog de notas A ver, Ana Trabadelo Lo tengo súper claro Mira que tú ganas muchos premios ¿Estás preparada? ¿Están preparados? El guardaespaldas ¡Papam! El guardaespaldas El guardaespaldas Ana Trabadelo ¿Qué tiene que ver? ¿Va mirando para atrás? No Yo tengo una que te va a gustar más A ver No culpes al karma de lo que te pasa por Tolete Muy bien Esa peli no la vi Una mía Una clara y concisa El karma existe Que es una frase ¿Qué tal? Y también vale de título de película Y fuera de categoría Yo me voy Yo me voy a una peli clásica El golpe El golpe El golpe El golpe Bueno A ver, vamos a decir que aquí hay un... Bueno, de momento hay... Se inclina la balanza para... Ah, pensé que iba a decir Hay un empate Porque José siempre tiene un empate No, no, el empate viene ahora Venga, vamos al siguiente Venga, vamos a ver el siguiente vídeo Ya se los explico Miren, miren Tienen que maravillas Esto Esta chica está trabajando en una oficina Le ponen así como una cinta adhesiva gigante Y sus gafas quedan pegadas como moscas de la araña ¿Vale? ¿Qué título le pondrían? Compañero, vamos a ver ¿Qué título le pondrían a esta? Oye, bueno Esta está difícil, ¿eh? Vale Vale El rostro impenetrable El rostro impenetrable Vamos a ver Vos Pues te doy mis anteojos Buah, esa es buena Yo no sé A mí no se me ocurre nada Esa es buena, ¿eh? Y Marta Marta, compañera Gafus de broma Oye, eso no está nada más Como Olfus de Roma Pues igualito Y a ver, compañeros Fuera de categoría La de antes fue muy buena Yo diría Guardianes de la gafaxia Muy bien Exactamente Exactamente Me ha gustado Bueno, como diría nuestro compañero Ramallo Que es para que digas que no me acuerdo de ti Un beso Vuelve cuando quiera Vamos ahora a la última Venga Miren este vídeo Atentos porque estamos en una feria Y él con ese martillo de toque Rebota y se rompe todos los besos Dios ¿Qué título le pondrían a esta película? Hay que tener en cuenta que yo tengo un empate ¿Para qué tenemos el empate? No, voy a ganar yo A ver, a ver, Carlos El juego del caramartillo Está cansado Yo, yo, yo El golpe Los míos son claros y concisos siempre El golpe Vale, yo tor Tortazo Uy, señores Yo no sé para dónde se inclina la balanza Pues yo te diría Sí, sí, está bueno Yo te diría La rebelión de las mazas Tengo que decir Hoy está Hoy está sobrado Pero Nada, pues vamos ya a elegir Yo estoy haciendo un Pero bueno, Ana ya se pone de pie Ana ya se ha levantado Y bueno, tú también Yo aquí Lo importante es lo claro Y con esto Y así Creativos ingeniosos Pero vamos a decir Que va a ganar en esta ocasión Guapa ¡Carlos Ventura! ¡Ah! ¡Carlos Ventura! A ver, por favor Vamos a llamar a nuestra compañera A nuestra querida Chaxi Chaxi Porque trae un regalo ¡Ay, ay, ay! Te quitaste el bigote, Chaxi Chaxi se ha quitado el bigote Gracias, mi amor No sé si te llega algún aroma Gracias No es por nada Pero a mí los regalos Me los envuelven, Ana Trabadelo ¡Ay, la camisa de Trasmano! ¡La camisa de Ramallo! Pero esta es una camisa salvaje Y no precisamente Porque yo le pongo el dolor Porque trae el aroma de José Cerra Mayo ¿Ah, que no está lavada? No, es tu amigo Mira, mira Te la puedo comer Para vestirte de... José, tenemos que hablar tú y yo De unos productos de... Pero mira, mira Vas con todo ataviado Para que no hagan la atención Vale, pues ustedes recuerden No hagan en casa lo que ven En enralado ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, José! Venga, a bailar, José Te meten a Hawái De vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va pa' que yo... ¿Cómo te va pa' que yo... Gracias por ver el video.